...de mis años, medio vicio para quererte, siempre me equivoco a los arpasos del amor, pero en camino de cruzarte, y esa tarde es la dolor, con tus ojos friosos me chuseaste, y al sumo del cariño, me fui de ser, ya que lo ven por vuelo confiado, y donde, sintiéndome más pobre, y que las aranjas, de cual que por tu paña caí, bajo tu piel, chica cruel, que te he venido, que buscas en este rancho, si pa' mi fuiste al olvido, y mi beso más ancho, mi gaucho corazón, y esa flor, que en mi cuchillo, te barco, mi emberecita, el gallo, para luciendo en el carillo, y pa' que nunca en la vida, olvides tu traición, en el viejo, en el viejo de mi alma, no te tengas enredar, te le encontraba, que a sus ángeles de corral, porque andaba, apurándote la estaba, pa' tu bien, o pa' tu mal, y perro de teletoptero, donde estabas, con un botón, pa' muestras, le echo bastante, y soy, de mucho aguante, pa' caer de nuevo, te juro, te lo pruebo, que a los del tigre, es fácil que el peli de las zorras, Lorenzo, Marciano, qué momento este, hay tantas, hay tantas esta noche, pero no se pierde, sin moralizar, como hoy, chica cruel, aquí a bañir, que buscas en este rancho, si pa' mí, fuiste el olvido, y vives a más ancho, mi gaucho corazón, y esa flor, que mi cuchillo, te pago, bien merecida, el talle, para tu cielo, en el carrillo, en paz, que nunca en la vida, olvides tu traición. ¡Gracias!